Brutal revelación. El presidente de Estados Unidos amenazó a México. En las últimas horas, una noticia se ha hecho bastante viral y ha generado gran polémica. Y es que el presidente Donald Trump, quien gobernó a Estados Unidos del 2017 al 2021 y quien está haciendo todo lo posible para poder volver a la presidencia, hizo una fuerte revelación. Y es que aseguró, de manera presumida y burlona, cómo forzó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a poner soldados mexicanos en la frontera para detener el paso de migrantes hacia Estados Unidos. Incluso con una frase que para muchos sonó a burla. Trump, de presidente mexicano, dijo lo siguiente y cita. Nunca he visto a nadie doblarse así. Pero, ¿de qué está hablando Trump? Bueno, corría el 2019 y Trump amenazó públicamente con poner un impuesto al 20% a los productos mexicanos que llegaran a Estados Unidos. Obviamente, si esto ocurría, el costo de los productos mexicanos en Estados Unidos iba a aumentar. Y esto provocaría que los estadounidenses no los quisieran comprar. Algo que causaría muchos problemas, porque el mercado estadounidense es el más importante para México. Tras esta amenaza de Donald Trump, sin que nadie lo esperara, el gobierno mexicano mandó a miles de soldados de la recién formada Guardia Nacional a resguardar las fronteras. Eso sí. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lo presentó como un gran éxito y una gran estrategia de seguridad, diciendo que esto era para rescatar a los migrantes, los cuales estaban en peligro al transitar por México. A muchos, esto les sorprendió, ya que en vez de hacer a la Guardia Nacional para ser un país más seguro, se utilizaba para que los migrantes no cruzaran por un país tan inseguro. Ahora bien, la estrategia no fue tan buena, porque se han documentado muchos abusos, incluso más que antes. Pero según encuestas, el tema de los migrantes que llegan a México no es un tema que le importe tanto a los mexicanos, ya que en el país hay otros problemas. Es por eso que la decisión del presidente mexicano no llamó tanto la atención. Pero ahora todo ha cambiado, cuando Trump ha asegurado que él dobló al presidente, incluso se burló de él. Y es que en su última declaración, Trump dijo lo siguiente, El presidente de México es un tipo muy bueno, que me gusta mucho. Es un socialista, pero me gusta. Es uno de los socialistas que me gusten. Luego Trump comentó, vino a verme el máximo representante de México, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente de México. Hablando exactamente de Marcelo Ebrard, quien para muchos, en política exterior, es la mano derecha del presidente mexicano. Y sobre esto Trump dijo, nunca he visto a nadie doblarse así. Entró y se ríe de mí cuando le dijo, necesitamos 28 mil soldados en la frontera gratis. Él me miró y me dijo algo como, ¿gratis? ¿Por qué haríamos eso en México? Le dije, necesitamos algo llamado quédate en México. Tras esto, Trump reveló que el presidente mexicano mandó a decir que no consideraban hacer eso. A lo que Trump le respondió, soy presidente de Estados Unidos, no puedes ordenarme. Y ahí fue cuando amenazó con implementar hasta un 25% de impuestos a todo lo que llegara de México a Estados Unidos. Si el presidente mexicano no desplegaba a los soldados. Fue entonces cuando le dijeron, señor, sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera. Sería un honor tener, quédate en el maldito México. Queremos tener, quédate en México. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.